Yo, Faruqa, Visionaries Te amo, quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien, yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegue, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest that she wants So we drink till we drink, now she callin' me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Excuse me, señorita I wanna explain, I'm not my sister Dime por qué puedes tan bonita It's sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chillin', baby Tú me tienes sumergido en trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Luzete, que así mismo fue como yo lo soñé Tú chelén, yo chelén Vamos a pasarla bien Tú chelén, yo chelén Báilame Ya, Farro Mafiola ¡Máilame, Kamani Maestro Marni Luzete Charo Torres Jamieca Duzete PR We run The industry Blizzard Ey, Farro Bailame